No estaba al tanto del registro de la marca. Estabas al tanto del registro de la propiedad intelectual del contenido de la web, que es muy distinto respecto a lo que te está diciendo aquí el diario. Una cosa es registrar, repito, el contenido como propiedad intelectual, es decir, que tú eres el autor intelectual de ese contenido. Y otra cosa es registrar una marca para tú tener la exclusividad, un proyecto, un producto, ¿vale? Para tú tener la exclusividad de explotación de ese producto. Es que este mail es una manipulación burda del diario.es, porque aquí te están confundiendo las cosas. Te están diciendo que la universidad estaba a conocimiento de que Begoña Gómez iba a registrar el software, que es un producto por el que tú después gozas de la exclusividad de uso, ¿vale? Y te lo están justificando con un mail donde la oficina asesora sobre cómo registrar el contenido intelectual de la página web, que no es el software. Terremoto en la Complutense, en la Universidad Complutense, donde inician a verse las diferentes corrientes políticas que, de alguna manera, están permeando los órganos directivos de esta institución. Tal como sucede en muchas instituciones públicas, los partidos políticos no pierden la ocasión, la oportunidad de extender sus tentáculos, sus influencias para tener a disposición los favores de los órganos directivos de esas instituciones. La Universidad Complutense no es ajena a ese intento y tal vez lo que estemos viendo con el caso de Begoña Gómez esté aflorando precisamente la guerra intestina que hay entre los distintos poderes políticos que están permeando a distintos niveles los organismos directivos de esa institución. Sí, porque de otra manera no se entendería esa gran diferencia de información que está saliendo, esa doble forma de actuar por parte de la Complutense, que si por un lado pide al juez que investigue a Begoña Gómez por un delito más, por el delito de apropiación indebida, creo que se llame así, y acusa además a Begoña Gómez de no haber presentado a tiempo toda una serie de datos, informes que justifican una serie de gastos y facturas. Por el otro lado, aparecen informaciones y mails de que, sin embargo, sí es cierto que Begoña Gómez presentó toda esa documentación, pero fue la Universidad quien la rechazó. Y esto no refleja más que una doble fuente de información interesada que está saliendo de la Complutense y que converge a los más altos niveles de esta institución en la figura del rector, el señor Goyache, que ha pasado de la condición de testigo a la condición de imputado, es decir, investigado, por el caso de Begoña Gómez. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a ver todas las noticias que demuestran esa guerra intestina que hay ahora mismo en acto en la Complutense para hacerse con el control de esta institución y cómo las distintas fuerzas están utilizando la información del caso de Begoña Gómez para salirse con la suya, una para mantenerse en el poder, aferrarse como puede, y la otra para hacerse con el control. Venga, vamos a verlo. Sí, así es. Tenemos una serie de noticias que la verdad que son desconcertantes y creo que muestran claramente cuál está siendo ahora mismo la situación dentro de la Universidad Complutense. Una guerra intestina para hacerse con el control de la institución. Un control que, según se dice en la calle, cuenta la gente, siempre ha sido bastante afín al Partido Socialista Obrero Español. Digamos, una corriente más socialista, más socialdemócrata, por así decirlo. Pero que ahora parece ser que, vista la situación, está sufriendo un giro o está, en fin, están iniciando a surgir una serie de fuerzas que piden un cambio a nivel de perspectiva política, a nivel de valores, a nivel de corriente, digamos, que se haga con el control de esta institución. Y esto nos lo dice una serie de incongruencias entre noticias que, por un lado, cuentan una cosa y por el otro cuentan prácticamente lo contrario. Fíjate, la Complutense formalizó la cátedra de Begoña Gómez tres meses después de la reunión del rector en Moncloa. Vos Populi accede al documento firmado por la Universidad Complutense de Madrid para la creación de la cátedra que se concedió a la mujer de Pedro Sánchez. Aquí tenemos también otra noticia, las tres facturas que comprometen a Begoña Gómez. La Universidad Complutense no sabe por qué facturó 112.848 euros. Este documento prueba que Begoña Gómez registró la plataforma de la cátedra antes de impulsarla la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué da a entender Vos Populi con este documento que está aquí? Convenio entre la Universidad Complutense de Madrid, Reales Seguros, la Fundación La Caixa, para la creación de la cátedra extraordinaria para la transformación social competitiva. Madrid, 30 de octubre de 2020. Es decir, que esto podría ser demostración de que antes de que formalmente fuera reconocida la cátedra dentro de lo que son las instancias administrativas y burocráticas de la Complutense, ese convenio, por así decirlo, ya estaba firmado. Por tanto, que Begoña Gómez ya sabía que esto se iba a poner en marcha. Debería ser lo contrario. Primero que la Complutense establezca, formalice la cátedra y después que se realice ese convenio. O no. O tal vez podría ser una noticia interesada. Yo entiendo que para formalizar una cátedra, para crear una cátedra, es necesario aportar una serie de avales, incluso económicos externos, cuando no es una cátedra, cuando no es una cátedra relacionada con programas oficiales, con másteres oficiales, esa cátedra tiene que tener una financiación necesariamente externa. Y yo entiendo que es necesario primero firmar una serie de convenios de naval y después con esos convenios y reunidos todos los fondos y los stakeholders, los patrocinadores más importantes, entonces sí, formalizar la cátedra. Entonces, que la Complutense formalizó la cátedra de Begoña Gómez tres meses después de la reunión del rector en Moncloa, lo único que nos dice es que se reunieron Begoña Gómez y el rector y que en tan solo tres meses se puso en marcha la cátedra. Es decir, que son unos plazos realmente de récord. Creo que en ninguna cátedra se tiene tanta facilidad o tanta rapidez para realizarse. Entonces, bueno, esto echa una cierta sospecha. Vamos a ver otra noticia. En este caso del diario, un correo muestra que la Complutense estaba al tanto de registro de una marca por Begoña Gómez. Así se crean dominios. Es decir, que en ese correo a Begoña Gómez se le asesoraba sobre cómo crear un dominio. Pero aquí también tenemos una información interesada. Vamos a leer un poquito más. La Universidad Madrileña derrumpe en el caso acusando a Gómez de apropiación indebida y de no colaborar con su investigación interna, pero cuando la mujer del presidente le aportó la documentación se negó a aceptarla. Entonces, ¿qué hay aquí? Y este es un correo electrónico que se han filtrado. De alguien de la OTRI. La OTRI es la oficina de transferencia de conocimiento de las universidades. Todas las universidades tienen una OTRI. Y aquí le dicen, básicamente en este correo, a partir del momento de recepción de dicho documento y dependiendo de quiénes sean los autores de esta página web que se pretende registrar en el registro territorial de la propiedad intelectual, que no industrial, que fue lo que se indicó por error, os iremos solicitando nuevos documentos que nos deberéis ir haciendo llegar. Y la obra a registrar también la necesitaremos en PDF. Es decir, que aquí el correo es un correo que proviene de la universidad, con copia a la dirección de la OTRI, de la oficina de transferencia, donde asesoran a Begoña Gómez sobre cómo registrar el contenido de la página web en el registro territorial de la propiedad intelectual. Propiedad intelectual que no es registro industrial de marcas y patentes. Ojo, una cosa es la propiedad intelectual y otra cosa son las marcas y patentes. La propiedad intelectual básicamente dice que el contenido que tú tienes en tu web es un contenido orgánico, original y es tuyo. No dice nada más. Esto te protege en la eventualidad de que alguien lo copie, lo copie para decir que tú eres el propietario intelectual y puedes reclamar los derechos. Tampoco es algo muy necesario hacerse para una página web. Otra cosa es la propiedad industrial. La propiedad industrial es otra cosa. Es decir, que yo soy propietario de un procedimiento, de la fórmula de un producto, de un proyecto, y yo tengo la patente. Y como tengo la patente, tengo la exclusividad durante unos años. Aquí básicamente este mail lo único que está diciendo es que Begoña Gómez quiso registrar una web que daba soporte incluso externa y que le dieron asesoramientos desde la universidad. Estaban a conocimiento, sí. ¿Y qué? Un correo electrónico remitido por una responsable de la Universidad Complutense de Madrid, Begoña Gómez y otras dos personas, muestra cómo la sección de patentes y marcas del centro educativo estaba al tanto del registro por parte de la esposa del presidente del gobierno de la marca del software con el que tenía el compromiso de dotar a la cátedra extraordinaria que dirigía. No, no estaba al tanto del registro de la marca. Estabas al tanto del registro de la propiedad intelectual del contenido de la web, que es muy distinto respecto a lo que te está diciendo aquí el diario. Una cosa es registrar, repito, el contenido como propiedad intelectual. Es decir, que tú eres el autor intelectual de ese contenido. Y otra cosa es registrar una marca para tú tener la exclusividad, un proyecto, un producto, para tú tener la exclusividad de explotación de ese producto. Entonces, la universidad estaba al tanto de la propiedad intelectual y le asesoraba en la propiedad intelectual, pero Begoña Gómez registró una propiedad industrial también. Eso es donde yo no lo tengo claro. La Universidad Complutense de Madrid se ha sumado a la confusión que ya reinaba en el caso que instruye el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez el pasado miércoles, Diario El Mundo, adelantó por escrito del centro universitario al magistrado en el que, entre otras cosas, acusaba a la mujer del presidente de ocultar el registro del software de la cátedra extraordinaria que dirigía y que puso a nombre de una empresa que Begoña Gómez posea al 100%. Bien, es que este mail es una manipulación burda del diario.es, porque aquí te están confundiendo las cosas. Te están diciendo que la universidad estaba a conocimiento de que Begoña Gómez iba a registrar el software, que es un producto por el que tú después gozas de la exclusividad de uso, y te lo están justificando con un mail donde la oficina asesora sobre cómo registrar el contenido intelectual de la página web, que no es el software. Entendemos la manipulación que hay aquí detrás, ¿no? Es impresionante. Esto es lo que tenemos. Aquí lo que te están haciendo creer es que la universidad estaba al tanto del registro del software. Cuando no estaba al tanto del registro del software, estaba al tanto del registro de la propiedad intelectual, es decir, del texto y de las imágenes que aparecen en la página web. ¿Bien? Cosa muy diferente. Vamos a otra noticia. La universidad complutense pide al juez que investigue a Begoña Gómez por apropiación indebida tras hallar indicios en una investigación interna. Destaca su falta de colaboración ante los continuos requerimientos. Aquí tenemos un documento. Objeto posible apropiación indebida de propiedad de la universidad complutense. El software y la plataforma electrónica. Esa es el registro de la marca y patente, no el registro de la propiedad intelectual. Escrito de comunicación de actividad de investigación interna realizada a la OUCM. El informe de la universidad complutense de Madrid aportado al juzgado que investiga a Begoña Gómez pone contra la cuerda a la esposa de Pedro Sánchez. La universidad tiene dudas sobre la cátedra de Gómez y ha pedido al juez que investigue si Gómez ha podido incurrir en un delito de apropiación indebida al hallar la universidad indicios de ello tal como se refleja en el documento que ha tenido acceso el mundo. En el informe, la OUCM comunica al magistrado instructor el resultado de la investigación interna que ha realizado con el fin matiza de averiguar si se han causado perjuicio al patrimonio de esta administración universitaria. El documento señala también su falta de cooperación. En concreto, las actividades desarrolladas se han encaminado a procurar determinar si hubiera existido una apropiación indebida de determinados productos que se entienden titularidad de esta universidad, plataforma o software. Y más en concreto, el producto objeto de licitación de los contratos en gasto celebrado en el marco de la mencionada cátedra explica a la Universidad Complutense de Madrid en el escrito elevado al juzgado de instrucción número 41 de Madrid. La OUCM entregó el dossier al juez Juan Carlos Penado el pasado 1 de julio. Se da la circunstancia de que la universidad había citado a la esposa del presidente el 4 de julio, tres días después de haber entregado el documento, para que diera cuenta de dos facturas relacionadas con la cátedra que le concedió y de la que Gómez era directora. En concreto, querían discutir sobre la cátedra de transformación social competitiva, aprobada en octubre de 2020, por un periodo de cuatro años. Begoña Gómez no acudió alegando motivos personales. El día 5, la esposa de Pedro Sánchez compareció ante el instructor y consiguió aplazar el interrogatorio, alegando que no había recibido toda la documentación pertinente al caso. Daba largas también con ellos. Las actividades desarrolladas se han encaminado a procurar determinar si hubiera existido una apropiación indebida de determinados productos que se entiende en titularidad de la universidad, plataforma o software. Y más en concreto, el producto objeto de licitación de los siguientes contratos y gastos celebrados en el marco de la mencionada cátedra, sostiene el informe de la institución académica. A lo largo del dossier, la universidad deja constancia de las dificultades que ha tenido para recibir información por parte de la esposa de Pedro Sánchez cada vez que se le ha requerido. De hecho, entiende que es necesaria la intervención del juez para que obligue a Gómez a dar respuesta a las cuestiones que se le plantean ante su falta de cooperación. Las actividades de investigación realizadas no permiten a esta universidad complutense alcanzar una conclusión definitiva respecto a la existencia o al perjuicio sobre su patrimonio. En particular, por la falta de colaboración de determinados intervinientes, sin que esta administración esté dotada de potestades que obliguen a la colaboración. Por tanto, como no pueden obligar a la colaboración, piden al juez que aclare la situación ahogando a la autoridad del juez. Como respuesta a los requerimientos de la universidad, el informe incorpora un correo electrónico que les remitió la esposa del presidente del gobierno el pasado 12 de junio de 2024. Buenas tardes, le informo que he recibido el correo y estoy reuniendo toda la información y documentación que me solicita en cada una de las cuestiones. Un cordial saludo, Begoña Gómez. Sobre este email, la universidad complutense plasma en su informe. Al día de la presentación del presente escrito no se ha recibido el contenido esperado en virtud del requerimiento efectuado. Como documentación que la universidad complutense pide investigar, destaca una factura recoge el informe presentada por la empresa Marketing Science Group S.A. por la prestación del servicio de desarrollo y implementación de la plataforma Transforma TSC para la cátedra extraordinaria de transformación social competitiva por importe de 24.200 euros y va incluido. También se hace referencia a un contrato menor cuyo objeto fue el servicio de consultoría de asistencia para la escuela de gobierno, cátedra de transformación social corporativa competitiva por importe de adjudicación de 18.148,79 euros y va incluido. Esos eran los 14.999 euros para que el contrato no pasase a concurso público, que fuera entregado a mano, entiendo yo. Adjudicado, por así decirlo, de manera subjetiva. Por último, se centra en un procedimiento abierto, simplificado, cuyo objeto fue la asistencia y asesoría técnica y tecnología para la creación de una plataforma de gestión y medición del impacto en la pequeña y mediana empresa. El valor de la adjudicación, 60.000 euros. Bueno, total son más de 100.000 pavos. La conclusión del informe va en la misma línea que su contenido. Las actuaciones que a continuación se describen se han instrumentalizado con el fin de procurar conocer si ha existido una utilización privativa o apropiación del producto respecto de los servicios prestado u objeto a consecuencia de la factura y contratos antes citados. Esta administración no ha podido alcanzar una conclusión. La relación laboral de Begoña Gómez con la Universidad Complutense de Madrid ha llevado al interrogatorio ante el juez del rector de la institución académica, Joaquín Goyache. A las preguntas del magistrado Juan Carlos Peinado, Goyache reveló que Begoña Gómez recibió un trato único entre todas las cátedras de la universidad. Además, relató que a finales de 2020 recibió una llamada en su móvil de quien se presentó como secretaria personal de Begoña Gómez. Le indicó que fuera a la Moncloa porque la mujer de Pedro Sánchez quería hablar con él. Goyache acudió al complejo presidencial. Según lo relatado al juez, allí solo se reunió con Begoña Gómez. Curioso que ni siquiera es Begoña Gómez quien le llama. Y cuando eso es así es porque previamente ha habido más conversaciones y él recibe básicamente la llamada final por parte de la secretaria de Begoña, que no es la secretaria de Begoña, la señora secretaria o un administrativo de la Moncloa pagado por los españoles para atender cuestiones de la Moncloa, cuestiones de Estado, que Pedro Sánchez ha sido desviada esa acción a negocios particulares de la mujer, del presidente. Y es curiosa toda esta noticia porque da a ver que hay una parte de la Complutense que pretende que se haga justicia, pretende que se investigue, mientras que hay otra parte que no. Y ahora veremos. Pero fíjate, de la parte que pretende que quiere que se investigue, tenemos otra noticia. La Complutense envía al juez un mail de Begoña Gómez que daba solo 24 horas para ofertar en una adjudicación. 24 horas no creo que son plazos legales desde el punto de vista administrativo para ofertar una adjudicación, salvo que tú ya tengas informado a quién tiene que estar al loro para en 24 horas darse cuenta, presentar la oferta y ser prácticamente el único en presentarla. O en 24 horas, como no tenga la oferta ya preparada porque sabe de qué va la adjudicación, no va a poderla preparar. La Universidad Complutense de Madrid, esto lo dice, OkDiario ha enviado al juez Juan Carlos Penado, encargado de la instrucción del caso Begoña Gómez, los expedientes completos de las contrataciones que la mujer de Pedro Sánchez ha realizado desde su cátedra universitaria. Entre esos documentos, a lo que ha tenido acceso OkDiario, aparece un correo de la coordinadora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva, dando sólo 24 horas para recabar ofertas para adjudicar un contrato de asesoría-acompañamiento para el lanzamiento del polímico software investigado por apropiación indebida. Es decir, sólo he dado 24 horas para que alguien presentara una oferta. Como no la tengas ya preparada, porque sabes de qué va, es que no vas a poderla preparar una oferta, es decir, requiere un tiempo. Y esos no son plazos correctos desde el punto de vista administrativo. Aquí debe haber algún ilícito, si esta noticia es cierta. Y hasta aquí hemos visto la parte de la Complutense que quiere, de alguna manera, que se investigue más todo lo que ha ocurrido, ¿no? Esa parte que pretende dar un giro en lo que son las corrientes políticas dentro de la institución. Pero hay otra parte que no quiere eso. Y aquí lo tenemos, ¿no? Esa parte que dice que sostiene que la universidad estaba al tanto del registro por parte de Begoña Gómez, que, ojo, pero que no era el registro de la marca y patente del software, sino que era el registro de la documentación de la página web, ¿vale? Y que además dice que sí que recibió la información solicitada a Begoña Gómez, pero que la rechazó. Posiblemente la rechazara porque no estaba acorde con unas formas con las que debía presentarse. Típico en entornos académicos que, si no presentas todo tal como debería ir organizado, de acuerdo con procedimientos internos y guiones, te diga, no, 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 esto, toma, organízalo y preséntalo conforme con cada apartado, justificando cada cosa, etcétera, etcétera. Entonces, que diga simplemente que lo rechazó, bueno, hay que ver el motivo por el que fue rechazada toda esa información. Probablemente tuvo que ser rechazada porque Begoña Gómez no la presentó en forma. A lo mejor la presentó en plazo, pero no la presentó en forma. O no la presentó ni en plazo ni en forma, entonces le dijeron, mira, ya no hace falta, ¿no? Y luego esta otra parte de la Universidad Complutense que está tratando de, de alguna manera, de mantenerse, ¿no? Que está más en la línea de Begoña Gómez, la tenemos también aquí, en este artículo del Mundo. Begoña Gómez pide al juez que suspenda la declaración de mañana de dos vicerectores de la Universidad Complutense. Entiendo yo que con esta petición del abogado de Begoña Gómez también está la voluntad por parte de una corriente dentro de la Universidad Complutense de querer tapar todo, de no darse a conocer nada, de no aflorar esa guerra intestina por la que esos dos vicerectores podrían pronunciar, podrían aportar una testifical, un testimonio que abriría una ruptura institucional dentro de la Universidad Complutense hasta el punto de hacer perder influencias a la corriente que ahora mismo está gobernando. Pero es una corriente que tiene poco recorrido puesto que el mismo rector que ahora gobierna la Universidad Complutense ha sido llamado a declarar como imputado ya, es decir, como investigado, ha pasado de la condición de testigo a la condición de investigado. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa básicamente que esa corriente política dentro de la Complutense cada vez está más inclinada, se le ven las fisuras, se le ven las costuras y que, en fin, está claudicando conforme el juez va tirando de los hilos y encontrándose cosas. Esta es la conclusión que podemos extraer, es el mapa que yo te voy a retratar de la realidad actual que tiene que estar viviendo la Universidad Complutense como institución que ahora mismo está en una tira y afloja entre corrientes políticas que quieren hacerse con el control. O mejor dicho, una que quiere mantener el control y otra que está viendo la oportunidad de que definitivamente alejar del control a la corriente actual y hacerse con ello. Ahora aquí está la pregunta, ¿a quién creer? ¿Qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que pasará? No lo sé, pero como todas las instituciones públicas, no podemos decir que la universidad adhiere únicamente a una corriente política, sino que hay fuerzas internas y que ahora mismo internamente tiene que estar en el ojo del huracán. Veremos qué es lo que va a pasar. En fin, quédate conmigo en el canal, suscríbete y activa la campanita porque te pondré otro vídeo donde te hablaré precisamente de cuál es el perfil del rector de la universidad, una persona bastante peculiar, con unas actitudes que hemos visto también en algunos otros políticos y que nos permiten entender cuál puede ser su adherencia ideológica y nos puede ayudar a entender también por qué acudió de manera tan sumisa, si podemos llamarlo de una manera tan condescendiente a esa reunión con Begoña Gómez y cómo pudo ser que, según he podido escuchar de las declaraciones de esos dos vicerectores que al final han prestado declaración ante el juez, uno de ellos recibió la orden de que hay que crear, tiene que crear una cátedra para la mujer de Pedro Sánchez. Dicho de esta manera, tienes que crear una cátedra para la mujer de Pedro Sánchez. Si se hizo en solo tres meses, desde luego un tiempo récord, ¿no? O sea, la condescendencia podría ser mucha. Tú me dirás si esto no es un indicio de tráfico de influencias. En fin, lo veremos pero todo esto en otros vídeos. Cuéntame qué es lo que opinas con lo que has visto. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en próximos vídeos. Gracias. 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 Gracias.